Vale, yo estaba todo tranquilo hasta que me ha salido un vídeo diciendo que lo estético ya ha pasado de moda y ahora lo que se lleva es el estilo coque. ¿Cocque de qué es? ¿De coquina? Como sigáis inventando moda cada año, yo ya no voy a hacer ni estético ni coque. Voy a hacer lo que es. Hombre, un poquito de por favor. Es que me había costado un año entender la moda estético y renovar el armario, que ahora, otra. ¿Ahora yo qué hago con el pedido del shame que me tiene que llegar? ¿Qué hago? Me dice mi amiga, no, yo este finde voy a salir con ropa estilo coque. No, guapa, tú cada vez que sale un finde sale estilo borracher. No te equivoques. Yo ni a estético ni coque, yo soy croque de jamonés. Anda ya.